Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto de saludarles a través de nuestro programa. Ya estamos listos para compartir con ustedes una nueva edición y dialogar con el invitado que nos acompaña en esta oportunidad. Un cariñoso saludo para ustedes que están en su hogar, por supuesto, viendo nuestro programa. Y saludamos de manera muy especial a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile Televisión a todos los niños y profesores que habitualmente son quienes nos ven y nos cuentan de algunos temas que hemos abordado. Hoy me parece que vamos a tener algo bien entretenido e interesante porque nuestro invitado es don Fernando Vidal Mujica, que está junto a nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación en nombre de la Universidad y el organismo no gubernamental, la ONG, a las que represento. Muy bien, pues don Fernando Vidal Mujica, él trabaja de manera independiente, tengo entendido, ya nos va a contar detalles. Tiene una relación con la Universidad Santo Tomás y nosotros lo hemos invitado porque es el autor de un libro, cuando nos contaron, se trata de un libro digital, nos dijeron en algún momento, sobre el puma araucano, que es uno de los temas o el tema principal de este libro y nosotros queremos conversar con don Fernando sobre este tema puntualmente y otros que están relacionados con el mundo animal, con el cuidado de los animales. Con el patrimonio de la Araucanía. Bueno, primero cuéntenos un poco, ¿cómo nació esta inquietud de usted de trabajar en base a dar a conocer la historia un poco y derribar a lo mejor mitos del cuidado que debemos tener con los animales y convivir con ellos? Bueno, centrándonos un poco en lo que se refiere el libro del puma, digamos como marco de la entrevista de hoy, la verdad es que no parte como una intención de hacer una investigación dirigida en forma premeditada, sino que es al revés, yo dentro de todas las especies con las que he trabajado siempre he sentido mucha curiosidad y mucha atracción por este gran predador, por ser un animal, es un ícono, causa todos los sentimientos encontrados que tenemos los seres humanos con respecto a un gran carnívoro y la verdad es que a medida que voy trabajando en forma independiente, vinculado en ocasiones con el servicio agrícola y ganadero, la oficina sectorial de Villarrica, más la universidad, se empiezan a producir muchos eventos en el tiempo que empiezan a arrojar información que de alguna forma nosotros como universidad y como ANG sentimos la responsabilidad de que había que recaudarla, sistematizarla y entregarla como un conocimiento a la sociedad primeramente de nuestra región, la Araucanía, definitivamente a Chile y se transforma en forma inconsciente en una recaudación científica en base a experiencias empíricas de 14 años de investigación específicamente con el puma. Usted, yo leí algunos antecedentes, ha trabajado en investigaciones respecto de algunas especies como el huemul del sur, como el gato guiña, el zorro chilote, entre otros, y ahora el puma. Cuéntanos algo de esas investigaciones de estos animales. Bueno, cuando se inicia la ONG, que ya tenemos 17 años de ejercicio, ¿Con sede acá en Temuco? Con sede no, sede en Villarrica. Sede en Villarrica, bueno, de hecho creamos una microreserva de casi 200 hectáreas en la parte norte del lago Villarrica, en un ambiente, digamos, de cursos de agua con el río Pedregoso, etc. Pero dentro de nuestro enfoque nos dimos cuenta o tenemos la percepción, posteriormente junto al grupo de investigación de la universidad, de que como sociedad tenemos varias deudas. Estamos preocupados de modernizar la Araucanía, de producir un avance social, etc. Pero nuestro patrimonio silvestre, nuestra fauna, nuestros bosques, etc. están bajo nuestro prisma un poco dejados de lado. Y esto es curioso y es preocupante, ¿por qué? Porque primariamente si hablamos de un enfoque turístico, si usted ve las entrevistas que hay en los pasos fronterizos de ingreso a la Araucanía de Argentina, la totalidad de turistas extranjeros, tanto de Norteamérica como de Europa, lo que ellos quieren es conocer precisamente nuestro patrimonio silvestre. Es decir, ellos si bien usan el sistema hotelero y los casinos, etc., ellos no vienen por eso, ellos vienen por conocer nuestros volcanes, nuestra fauna, nuestras araucarias. Pero de alguna forma nosotros sentimos que hay una deuda con esto. Bueno, y escogimos especies emblemáticas. Dentro de las especies emblemáticas obviamente trabajamos con el gato guiña, o la guiña, que es también otro animal mitificado que se le asocia, de hecho cuando alguien es rápido con las manos o incurren delitos como el robo, dicen es una guiña. Una guiña, claro. Es decir, gran parte de nuestros animales están estigmatizados, conocemos el chingue o el zorrillo por aquel vehículo de represión, digamos, policial, el guanaco también, ¿no es cierto? Entonces nos hemos dado cuenta que nuestra fauna no tiene el sitial que debe tener. Bueno, dentro de estos sitiales, insisto, escogimos especies emblemáticas. El zorro chilote es un animal que está al borde de la extinción, no hay más de 500 ejemplares en el mundo. ¿Qué diferencia tiene con el zorro? Bueno, todos pertenecen al mismo género, por decirlo de alguna forma. De hecho, dicho sea de paso, en Chile no hay zorros. Ya. Las tres especies que los chilenos llamamos zorros en realidad son más cercanas a los coyotes, a los chacales, pero no pertenecen derechamente a la familia de los zorros. Ya. Entonces, desde ahí ya parten las cosas. ¿Por el tamaño? No, no, no. Taxonómicamente, por múltiples características que el animal tiene y su genética, hoy día se sabe que los zorros chilenos no son zorros. Ya. Entonces, ¿qué es lo que percibimos nosotros? Hay un gran desconocimiento en nuestra fauna. Nos focalizamos en el puma por una razón bien clara. Fuera de ser un animal muy emblemático, nos dimos cuenta que los más fuertes en definitiva son los más débiles. Es decir, si bien hay una ley que protege al puma, que lo considera como una especie prohibida de caza, es un animal que hoy día nos dimos cuenta en nuestra investigación por la estigmatización hacia el animal, está sufriendo una merma y actividades muy crueles hacia él, como envenenamiento, mutilaciones. Entonces, nos centramos en él, no porque sea el animal más amenazado, sino que de alguna forma es el animal que tiene una peor relación con la sociedad de la Araucanía. ¿Es el tradicional león chileno? Claro. Conocido león chileno por, digamos, los primeros habitantes de Europa que llegaron a nuestro país, que encontraban puras hembras, leonas, pero para ellos eran leones africanos y no habían encontrado machos. Esa era su gran duda. Pero el león araucano tiene una diferencia muy grande con el león africano o el león que no se conoce. Sí, pero el libro se llama Puma Araucano porque antiguamente, dentro de la taxonomía, que es la ciencia que caracteriza a las especies, se suponía que había una subespecie, un grupo pequeño con diferencias genéticas, que era el puma araucano. Bueno, el puma araucano como tal hoy no existe, sabemos por genética molecular que es un solo puma para todo el territorio nacional, pero el libro se llama Puma Araucano, digamos, en honor a una especie que ha vivido un contacto íntimo con nuestro pueblo mapuche, etc. Y por darle una identidad y algún, digamos, empuje a que la sociedad lo integre como algo propio, el puma araucano. Don Fernando, años atrás se nos contaba, se nos decía, que si nos encontrábamos con el león o con el puma, seguro que nos iba a atacar y nos íbamos a morir. Y además atacaba a los animales. Eso se ha ido cambiando hoy día. ¿Qué pasa si yo me encuentro hoy cara a cara con un león, con un puma? O sea, eso no ha ido cambiando, sino que los seres humanos tendemos a ser poco objetivos y actuamos muchas veces en base a percepciones erróneas. Lo que dice de alguna forma el libro, actuemos científicamente. La pregunta es, ¿cuántas personas han resultado muertas en la Araucanía desde que hay registros históricos? Por ataque de... Cero. Cero. No hay ningún ser humano en la Araucanía que haya sido atacado por un puma. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros miedos? Es como el miedo a la oscuridad. Son cosas ancestrales, son cosas casi primitivas. Son mitos. Mitos. Pero ahora, ojo, yo no digo que el puma no tenga la capacidad de atacar a una persona y comérselo. De hecho, en Norteamérica sí ocurre. Pero en la Araucanía, insisto, para centrarnos en nuestra problemática, no existe ningún registro histórico. Al revés, ¿cuánta gente ha resultado muerta por ataques de perros? En Chile y en la Araucanía. Perros. Uno o jaurías. O jaurías. Muchos, ¿no es cierto? Pero no le tenemos miedo ancestral al perro, todo lo contrario, se lo regalamos a nuestros hijos para una Navidad, para una paz, como un cumpleaños. Es una especie, realmente, que sí hace mucho daño a la agricultura y al ser humano y está subvencionada por nosotros. Pero el puma sigue en un sitial cordillerano con este manto de salvajismo y mi invitación es a centrarnos en hechos claros y precisos. ¿De qué se alimenta el puma araucano? ¿De qué vive? ¿Ataca realmente a los animales? ¿Se come un cordero? ¿Se come una oveja? Sí, o sea, a ver, seamos claros. Es un carnívorotope que tiene la capacidad de cazar y comer cualquiera de los animales que se encuentren en nuestra región, incluyendo el ganado. Ahora, en esto hay que ser sumamente claro, si los pumas tienen animales presas, o sea, existe una disponibilidad de animales silvestres, pudú, jabalí, ciervos, liebres, si existe esa gama de oferta en el campo, él no va a incurrir en ataques a ganado doméstico, porque aunque no lo crean, la carne grasosa o la carne de animales domésticos no es su preferencia. Me explico, dentro de una prueba científica existe lo que se llama la prueba de la cafetería. Si usted tiene un puma en un encierro, en una jaula, y le ofrece una pierna de ciervo y una pierna de cordero, el 100% de las veces va a escoger una pierna de ciervo, etc. ¿Cuándo ataca ganado? Cuando no tiene que comer. Entonces, cuidado, porque aquí viene una repercusión de la deforestación, de las plantaciones mono específicas de eucaliptus que no tienen comida dentro de ellas. Entonces, el puma cuando incurre en estas problemáticas de pérdida de ganado, es como consecuencia de lo que nosotros como residentes de esta región le hemos hecho a nuestros ecosistemas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, perdón, ¿el libro está centrado solamente en el puma o también aborda otros? No, 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 el libro puma araucano está centrado en, ¿cómo se llama esto? Específicamente en el puma, como especie, y con toda la problemática social y ecosistémica que lo abarca. Ahora, para rematar la pregunta que me hiciste tú recién, de el 100% de los supuestos ataques de pumas a ganado que nosotros nos tocó periciar durante cerca de 10 años, el 93% de esos ataques que son sindicados por gente que no tiene el conocimiento técnico, son producidos y ejecutados por perros. La mayoría de las veces por perros que son de los mismos dueños del ganado. Cuando hemos visto algunas informaciones que se atrapa, ¿verdad?, a un puma y después se lleva a un zoológico o a algún lugar para resguardarlo, estudiarlo, y después lo van a liberar lo más lejos posible en la montaña para que no vuelva a atacar, claro, no vuelva a atacar. ¿Eso es como, está correcto? No, es bueno, tu pregunta es un temazo, de hecho es una de las grandes problemáticas que tenemos en la región. En la región, los pumas primero son territoriales. Un puma, al igual que un ser humano, tiene su ámbito, tiene su familia, tiene su lugar, su sector, su lugar donde vive y no puede salir de su lugar a no ser que sea un animal juvenil buscando un nuevo horizonte. Nuestra primera línea de investigación fue precisamente ver el efecto de lo que tú describes. Lo que tú describes en ecología se llama translocación, es decir, transportar un animal de su lugar de residencia a un lugar nuevo por las razones que sea. Bueno, aquí se ha utilizado como herramienta de mitigación, es decir, cuando alguien del mundo rural o de zona suburbana se sienta amenazado por un puma o dice haber tenido muertes de sus animales, sea verídica o no, lamentablemente nuestras autoridades de gobierno lo que hacen es, para dejar a todos contentos, es pescar ese animal. Yo participé de muchos de esos eventos y llevarlos a un lugar alejado, muy cerca del límite que en Argentina, ojalá esperando a que este animal saque pasaporte y cruce la cordillera. Bueno, al corto tiempo de estas prácticas lo que se nos ocurrió fue colocar los primeros radiocollares transmisores para ver los efectos y les debo contar que la totalidad de animales que nosotros monitoreamos científicamente con transmisores de última generación, esos animales murieron de inanición, es decir, se murieron de hambre, muchos de ellos fueron vagos, es decir, buscaron territorio durante tiempo, una nueva casa sin encontrarla, y otros ingresaron al territorio de un puma residente y terminaron en un combate por territorio, terminaron perdiendo la vida. Es decir, la forma más cruel de matar a un puma hoy día sabemos que es llevándolo a este lugar feliz que es la cordillera. Ahora, centrándonos en otro ámbito de tu pregunta, un puma tiene la capacidad de cruzar Chile a lo ancho en 10 horas. Uno de los pumas translocados, es decir, que llevamos de un lugar a otro, antes de morir, entrando al territorio de otro macho, viajó 420 kilómetros. Es decir, llevar un puma a la cordillera y pretender que va a ser feliz, que no se va a quedar ahí, es una, ¿cómo se llama esto?, es una ilusión mal entendida, que termina en la muerte del animal y que causa aún más problemas, porque el animal translocado, en su intención de sobrevivir, sí es posible que ataque humanos y sí es posible que ataque ganado. Don Fernando, ¿es posible tener un registro de cantidad de pumas que hay en Chile? ¿Incluso saber cuántas hembras y machos hay? ¿Hay alguna estadística? No, no existe un censo poblacional de puma. En nuestra investigación con la universidad, lo que hicimos nosotros en base a nuestro trabajo en ecología, de saber cuánto territorio ocupa un puma y en qué tipo de lugares habita, es decir, lo que se llama ecología de uso de hábitat, hicimos una estimación para la Araucanía de una población que va entre 80 y 100 pumas, lo que no es mucho, cuidado, ahora 80 o 100 pumas, pero el problema que tenemos en la Araucanía... ¿Y en qué lugares habitan especialmente? Están muy asociados a bosque nativo, están asociados también a algunas plantaciones de forestales, pero que tengan sotobosques, es decir, que tengan matorral en la parte baja y están muy asociados a los cursos de agua. Eso es básicamente... Ahora, la verdad es que gran parte de la Araucanía es hábitat para los pumas. O sea, la realidad de hoy... En comparación con nuestras regiones, deberíamos tener mayor concentración. Sí, o sea, nuestra región es privilegiada, así que nosotros somos amantes de la naturaleza en términos de poder avistar un puma o saber que existe la especie. Aún la región de la Araucanía ofrece un lugar importante para la conservación de este animal. Un tema muy importante que estamos conversando con don Fernando Vidal Mujica, que es el autor de El Puma Araucano, y que estamos compartiendo hasta ahora aquí en nuestro programa Perfiles. Yo quiero invitarles porque esta conversación la pueden encontrar también a través de nuestra página www.fmda.cl, ahí está nuestro canal de YouTube FMDA TV, donde está este programa, para que ustedes, por supuesto, puedan también verlo e interiorizarse un poco más de lo que estamos abordando en esta oportunidad. Quiero preguntarle a don Fernando Vidal qué importancia tuvo para usted, lo voy a cambiar de ámbito, esta presentación que hizo la Universidad Santo Tomás de este libro, donde usted encontró apoyo y además hubo representación, en el caso nuestro, de la Fundación Magisterio de Araucanía, de nuestra presidenta, y a estudiantes. Quiero preguntarle eso, respecto a lo que significó para ustedes este lanzamiento de este libro que nos contaban, es un libro digital además. Sí, bueno, hay una mezcla de situaciones con respecto a tu pregunta. Primero está la parte emocional personal, que uno, más allá de que sea un investigador y trate de tener la rigurosidad científica, también hay una parte emocional, porque de alguna forma el trabajo, la única forma de que el trabajo llegue a la sociedad es a través de este tipo de eventos. Entonces, que haya un interés de la sociedad en la Araucanía, de parte de ustedes como Fundación de la Universidad, y muy gratamente de los niños, de por último aproximarse al tema, o tener un, ¿cómo se llama esto?, la posibilidad y el interés de educarse en esto, bueno, después de 14 años es bastante gratificante, porque uno se va poniendo viejo, de alguna forma entiende lo que puede pasar con la naturaleza y el poder trascender a la sociedad y que no quede en un ámbito de investigación frío, bueno, abre luces y esperanzas, no solamente para el Puma, sino que para la región y para su patrimonio natural. Yo le preguntaba esto de la presencia de los niños, porque le comentaba antes del inicio del programa una experiencia personal, ¿verdad?, de... De un acercamiento al Puma. Claro, ¿no? Te vas ahí a acercar, en la cordillera acerca de Malipeuco al Puma, porque te va a atacar o te va a matar, y entregarle, decirle... Eso me quedó marcado cuando yo tenía 10, 8 años, de ahí para adelante. Ahora a los niños, si usted le cuenta todo esto que estamos conversando, de una diferencia totalmente opuesta a lo que vivimos, me imagino que en las futuras generaciones vamos a tener mucho más cuidado. O sea, hay una cosa que es clara. O sea, los habitantes rurales de la zona de la Araucanía, sin que ellos lo sepan, yo me atrevería a decir que todos han estado en estrecho contacto del Puma. Si ustedes se dan cuenta, el libro tiene un apellido, tiene un título, dice Puma Araucano, y abajo dice Vida en una dimensión paralela. ¿Por qué? De todos los animales que tuvimos con transmisor, con radio collar, todos visitaron casa, patios de casa, todos cruzaron carretera, todos estuvieron en contacto con la actividad agrícola, todos estuvieron en contacto, muy cercano a la gente, pero la capacidad de ocultismo de ellos permite que uno pueda tener, lo que nosotros con mucho cariño decimos un gato, a 10 metros, 15 metros, y no darse cuenta. Ahora, como es literalmente una dimensión paralela, la gente no lo sabe, pero yo le garantizo que todos han estado expuestos a un contacto muy cercano con Puma, y el resultado ha sido inocuo. Más allá de la peligrosidad que el animal tiene por su fortaleza física y por su característica de predador tope, si no es un... ¿Qué características tiene física un Puma de los que ustedes han podido acercar? La verdad es que, dejando el léxico científico de lado, literalmente un Puma es una máquina de músculos, colmillos y garras. O sea, es un animal sumamente potente, en términos físicos, es un animal que tiene un potencial superior a lo que muchas personas piensan. De hecho, un Puma puede cruzar un lago nadando. ¿Todos son del color más o menos gris? No, de hecho hay tres colores, que para mí siempre ha sido curioso. Existe un tono café canela, existe un color gris, que generalmente son los Pumos más grandes. ¿Que es el que más conoce uno o el que más asocia? Depende, en las zonas muy boscosas lo que más hay es un gato café oscuro con unos ojos verdes envidiables, dirían las mujeres. No, de verdad, hay gatos muy hermosos, pero lo curioso, lo que tú hiciste, lo que tú preguntas es muy curioso, porque dentro de una misma región tenemos tres gatos con coloridos distintos, con tamaños muy disímiles y son genéticamente idénticos, pero como individuos son muy distintos. Dentro de su investigación, ¿qué otros aspectos relevantes encontró usted o puede destacar de la vida de los Pumas? ¿Cómo es su clan familiar? Bueno, ellos son animales solitarios. Las hembras solamente tienen en la Araucanía hasta dos cachorros, una sola vez registramos el nacimiento de tres, las hembras viven dos años con sus crías hasta que alcanza la etapa adulta. Los machos son absolutamente solitarios, es decir, no es una especie gregaria. Cuando la gente dice, me acuerdo de un político en prensa que decía que habían visto una manada de Pumas, de tres Pumas, atacando ganados, etc. Bueno, las manadas no existen, sino que es una madre, cuando los cachorros tienen seis meses, alcanzan el tamaño de la madre y con eso ya cuando andan en grupo uno dice manadas de Pumas, pero es una madre con sus dos cachorros ya en la etapa. ¿Cuánto vive un Puma de promedio? Un Puma puede vivir 10 años promedio. Tu pregunta es muy buena, en la Araucanía generalmente ningún Puma supera los tres años de vida. De hecho, todos los animales que nosotros tuvimos, cuando partió la investigación compramos radiocollares, transmisores, que tenían baterías para siete años. Y como íbamos a capturar animales adultos, la idea era que estos collares nos dieran información del Puma toda la vida, hasta verlo morir de viejo. Bueno, ningún Puma vivió más de 14 o 16 meses bajo monitoreo y aquí viene algo preocupante. El promedio de edad de la población de la Araucanía son 36 meses. Es decir, tenemos lo que sería en ecología una pirámide poblacional fisurada o descabezada. Es decir, los animales no llegan a morir de viejo. Algo que es otro indicador muy preocupante, ninguna de las hembras que tuvimos bajo monitoreo que fueron hembras, ninguna pudo salvar a sus hijos. Todas las crías murieron cazadas, envenenadas, trampeadas, etc. O sea, la situación es preocupante. Ahora, ¿por qué la especie no está más en peligro? Porque son animales bastante resilientes, son muy resistentes por su capacidad de ocultismo a todo este tipo de impacto. Pero la población de Puma en la Araucanía no es lo que se llama una población sana y una población en problemas. Don Fernando, se nos acaba el tiempo. Un par de segundos para el término de nuestro programa. ¿Dónde se puede adquirir este libro? ¿Cómo lo puede conseguir la gente? ¿Cómo puede acceder? Primero, el libro tiene una condición que la pedí yo como nosotros, como ONG, como autor. El libro, primero que nada, es gratis. Es decir, están en un par de páginas, está en el Facebook nuestro de Fauna Andina. Fauna Andina. Fauna Andina. Está en el portal de la Universidad Santo Tomás. Y para que lo entienda la gente, porque la gente no se atreve a descargarlo, porque cree que después le van a decir aquí dónde tiene que depositar. El libro en versión digital, por voluntad nuestra, es 100% gratis y es de distribución libre. Es decir, cualquiera puede portarlo, transmitirlo. No hay ninguna. Lo único, si hay propiedad intelectual, etcétera, copyright. Pero el libro como conocimiento es para todo aquel que lo quiera leer. Bueno, quiero agradecerle, don Fernando Vidal Mujica, por acompañarnos en nuestro programa, por entregarnos valiosa información. Felicitarles por este trabajo también, no tan solo con el Puma, sino con otros animales. Y me pareció tan interesante que quiero dejarlo comprometido para una próxima oportunidad, para poder hablar otros aspectos, seguramente, a lo mejor de otras especies, porque en realidad hay mucho que convertir todavía. Correcto. Ahora, nosotros cogimos el Puma como una especie de paraguas. Es decir, con esto tratar de proteger, pero como tú bien dices, hay muchas otras especies que tienen problemas de otro tipo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de difundir el conocimiento que ahora pertenece a todos ellos. Ok, muy bien. Bien, pues, estimados amigos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Como siempre, les agradecemos por compartir nuestro programa, por las veces que nos entregan sus opiniones, sus críticas. Y, por supuesto, les invitamos para que nos vuelvan a acompañar en la próxima edición de Perfiles. Muchas gracias y, si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Fundación del Magisterio de la Araucanía Presentó Perfiles E, por supuesto, les invitamos a acompañar en la próxima edición de Perfiles. ¡Gracias! E, por supuesto, les invitamos a acompañar en la próxima edición de Perfiles.